Es lunes y tu cuerpo lo sabe Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es un video muy especial porque me encuentro desde la casa de mi abuelita Fíjense nada más, pues aquí es donde escribía, su closet, la cama donde hacía el amor con mi abuelito No, la verdad no, el día de hoy me encuentro desde otro estado de la república Me encuentro en Chihuahua, Chihuahua Esta es la vista que tengo aquí en la habitación A debajo hay un buen de fans esperándome, un buen, nada más que no se ve Chihuahua para los que son de otro país es un estado de la república mexicana en donde se da mucho los perros chihuahuas También aquí fue donde se escribió la canción de Chihuahua de Chihuahua Chihuahua tú, Chihuahua yo, esa no, si la ubica Y también aquí se exporta el queso Chihuahua para todo el mundo, ese que se derrite y vean las sincronizadas Ese queso también se hace aquí Por lo regular no acostumbro a hacer estos videos, pero iba a estar fuera el fin de semana Así que no iba a poder grabar un video normal Entonces dije, pues grabo esto y lo subo, ¿no? Pues sí Hay un tour que nos tienen preparado por este estado, lo cual pues estoy ansiosa de conocer Y bueno, pues esto es con la idea de que visitemos todos México, ¿no? De que conozcamos nuestro país y nuestra cultura que hay bastante y más aquí en Chihuahua lo van a ver a lo largo de este video Así que acompáñenme porque se va a poner bueno, ahora métanse a mi boca Este es el tren de Chihuahua, El Chepe, Primera Express Aquí es donde llega Harry Potter, ahí justamente es donde se entierran Vamos subiendo justamente a este tren de El Chepe Esto es un tren de verdad Ahí se aparecen los dementores Ahorita nos encontramos en el desayunador, comedor, cenador, todo eso Está muy padre porque estás comiendo y a los lados tienes ventanitas donde pues ves el paisaje Realmente te das cuenta de cuánto territorio tiene Chihuahua y paisajes muy bonitos la verdad Por otra parte, esta es la sal La sal se utiliza para pues ensalar los platillos Por lo regular se saca del mar Pues especie de sustancia blanca que lo puedes agregar a diferentes alimentos Como por ejemplo enchiladas, cocteles de camarón, micheladas, tacos Bueno, es parte también del conocimiento que les quiero brindar en este viaje Nos encontramos recorriendo los pasillos de El Chepe Y pues bueno, la verdad es que está bastante bonito, te mueve un poco el recorrido Lo curioso y peligroso a la vez es que vamos recorriendo pues todo Chihuahua Pero te cruzas con algunos árboles y si no te fijas bien te vuelan la cabeza, vean O sea, realmente pasas muy cerca de ellos y si estás en la lela te dan tu zápego y así como ahora le voltean Señores, vamos a pasar a través de un túnel, así que disfrútenlo Realmente me da miedo asomar la cabeza porque siento que voy a chocar con una roca Creo que ya vamos a salir del tren, del túnel Es un túnel largo, como mi ver Aquí viene la luz Cayó agua de arriba, no sé de dónde Pero me cayó justamente aquí, era un túnel larguísimo, duró mucho, duró como tres minutos Hola señor Había un señor ahí tristeando, lo saludamos pero me ignoró Estaría padre que la gente estuviera cerca para darles de zápez, así Órale, 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 órale Ya llegó el Cruz Azul Nos encontramos en este momento en el baño de este tren, la verdad es que tiene un buen espacio, tiene más grande el espacio que un avión La verdad es que si puedes hacer el baño bien En este momento nos encontramos llegando a un pueblo y vean nada más cómo se ve de este lado Señoras y señores Hemos llegado a Krill, a Polo Krill, de aquí era Vamos a ver si nos reconocen porque somos famosos en todo el mundo y más en Chihuahua Creo que ahí, no sé, creo que me reconocieron, voy a ver si me saludan o no Si no voy a hacer el ridículo en este video Hola, saluden a la cámara Ah, miren, muy bien Hola, ¿cómo te llamas? Luis Ah, tocayo, yo también soy Luis ¿De dónde eres? Yo soy del DF, ¿tú de dónde eres? Estado de Hidalgo ¿Del estado de Hidalgo? A ver, voltea Este, ¿te conozco? Somos primos No, eres del... Del este Y era Lesslie, Polinesia Tienes un programa en YouTube, ¿verdad? Efectivamente Sí, ¿no? Sí Yo soy Si te pregunto Exacto Si te conozco Desde el Chepe, un saludo y pues nos enamoramos y ahorita vamos a nuestra luna de miel Tengo miedo de que se me caiga el celular y no lo vuelva a recuperar En las películas seguramente han visto que la gente valiendo de gorro se avienta del tren Más o menos vean la velocidad a la que va esto O sea, si te avientas realmente, si te truenas una pierna, ¿eh? Y ahí hay vacas, güey Y hasta allá podemos ver a los Polinesios ¡Vean hasta allá, Rafa! ¿No saben qué miedo tengo de que se me caiga el celular? Y ese video valga gorro Voy a dejar de hablar durante 10 segundos Y voy a poner diferentes tipos de canciones Y van a ver como cualquier canción queda en este contexto del tren Casi se vuelan el celular Ok, proseguimos con el ejercicio Por fin hemos llegado a nuestro destino Ya el Chepe nos dejó Y bueno, ahora sigue el camino a pie Va a estar largo Amigos, después de una buena caminada Nos encontramos al frente de una cascada Que se ve bastante imponente Pero vamos a tratar de llegar lo más cerca posible Es un reto Y me quiero poner a prueba Y vamos a ver si llegamos Vamos a ver si podemos llegar a la parte de arriba Ah, hemos tocado la cascada Lo hemos conseguido Por fin hemos llegado a donde está justamente abajo La cascada Se ve bastante imponente Vamos a meterlos al agua Para que vean que tan fría está Vamos a meterlos al agua 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!